Vamos a reír de otra casilla, chavales Bro, y el mini está bugueado, eh ¿Qué mini? Si no tenemos, ¿no? Porque lo he dejado en el techo y se ha explotado sol Ah Vamos a echarnos los pepos Y vamos a reír de la casa horno, tío ¿Cuántos pepos tenemos? Yo llevo tres ¿No hay más? Tiene que haber más Aquí hay dos, explosivas, Kiko Me lo llevo Vale, se ha caído la casa ¿Qué te decía? Mira, se ha caído Pues le hay un horno de metal Esto es lo mismo, vaya rayito que se comieron Y encima me caían bien, ¿por qué usan mi puerta? Me caían bien ¿Habrá algo? Esto se ha caído hace un momento, eh Pues a ver Estos son Bro, es su casa, eh Es verdad que esta casa era de ellos, bro Era de ellos Sí, era de ellos Pues a ver lo que tenían aquí Buah, ¿habrá algo en este horno, bro? Es que hay que hacer un horno full chapa Tiene que ser suyo también O buscamos otra cosa Yo he buscado otra cosa, yo creo que no hay nada Vale, creo que sé donde hay una decente Ven Sé una nueva que hay por aquí Es grande Pero como no está terminada Las casas grandes que no están terminadas Son las que menos seguridad tienen ¿No ves? Es que como no está terminada Pues tiene... Mira si está ahí en núcleo ya, bro ¿Pero? No se haca 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 ¿Todo? No, entra, cheto, vete ¿Cuántos pepote quedan? Uno Puede ser que nos falte para una puerta Sí, va a faltar para una Hostia, armores Mira, madera Vamos a tener que picar algo, ¿eh? Le llevo la madera Tres líneas de madera, casi No lo voy a matar, tío Vale, se ha quedado a tocar la madera Uno muerto Creo que era el dueño de la casa Venía para acá, directo, ¿eh? Se ha quedado sin saco Tres pepos nos faltan, bro Sí ¿Tú dónde estás? Escucho pasos dentro de la casa No, estoy yo en el tejado Nada, hay que tirar Tres pepos aquí Y se abren las dos, tío ¿Te quedas tú aquí y yo pico? Lo que tú quieras Hola, primico Últimamente le estoy dando más caña a Instagram Subiré clips Os responderé a vuestras dudas Y posiblemente Hagamos por fin El preguntas y respuestas que os prometí Así que dadle caña Y seguidme en Instagram ¡Ay, Dios mío! 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 Están ahí en la puerta Dios, que dos escopetazos me han pegado, hermano Mira Si llevan toda la casa encima, bro A mí no para de venirme gente aquí, bro Tengo ya para dos pepos Bueno, tengo dos pepos, de hecho Con este, ¿qué voy a hacer? Falta Pues por lo menos otro pepo más Que se está quemando Y los vecinos que quisieron reír de ella fueron Esos ya estaban en el lobby Están hasta grifeados Están hasta grifeados Ha tocado carne Buah, no le voy a dar las dos puertas ni de coña, bro Desperdicio tiró un pepo ahí, tío, pero Lo sabía, bro Otros tres pepos, bello ¿Qué dices, bro? Dieciocho de vida, tío Ahí tiene que haber algo Ahora vengo Premio, Guille Nice Premio No llego a ruina, eh Me voy a morir Con el fuego en la noche Es un amor de locos Oh Bro, en el armario tiene que haber chicha Oye, pues cuatro casas de azufre me da Me da para Tres pepos Tres pepos, me da, ¿verdad? Sí, me da Son 3850, ¿no? Yo creo que me da Que le dé comida al caballo Y si se acostumbra a comer Si tenían cuatro casas de azufre Y eso lleno de compost, bro Tienen que tener ahí chicha, ¿no? Vale Vamos a ir a tirar la puerta esa que falta, gente Y a ver, ¿qué tienen? Tienen que tener, a ver Si tenían esas cajas Con todo eso Tienen que tener algo ahí O a lo mejor no tienenla Muy raro todo ¿Habías despauneado tú? Sí Bueno, no sé Ahora, quítate O te va a quedar ahí en el hueco No, no Madre mía, ¿cómo toca la chicha? Seis misiles, Guille M de la R de eso Hostia Oye, bro Mira, mira, mira No toco nada, ¿eh? Está bien Joder Para lo que hemos gastado está bien, ¿eh? Ahí tiene un full HQ, ¿eh? Pecho HQ que no tiene Póntelo Hombre, vea, va esto Esto Pues déjalo Si no vamos al cargo y cierro ¡Hala! Full set jitsi, loco Ya está Mi amigo no me ha escuchado Vamos directamente al cargo Vale, me da igual la pechera HQ, bro Yo voy yo full jitsi Veo a alguien atrás Un mini alante Salta Hay un tío atrás, ¿eh? Que lo he visto ¿Qué parte? Pues lo vi atrás Vale, alante hay uno ¿Eres tú el de alante? No, ¿no? Dos Lo veo Dos alante y hay mini, ¿no? Cuántos eran dos, dos nada más, ¿no? Supongo ¿Eres tú el que va avanzando? Sí Aquí tú, ¿no? Son tres Ve dándole, ¿vale? Te va, te viene, te pongo Aguanta, ¿eh? Estoy recargando No muerto Otro muerto Te queda otro Curándose Detrás del test Te va, hit Te va No lo veo, bro Muerto también Bueno Los tres, ¿no? ¿Has matado a tres? Sí Perfecto Te ayudo a lutear o me quedo aquí atrás Ya vea que si tienes que ayudar a lutear, mamazucas, ¿cómo van, bro? Dios, ¿cómo van? ¡Oh! ¡Oh! Las botas Las botas, los guantes Fulky Jizzy, bro Fulky Jizzy, bro ¿Qué pasa con esa? Es que me encanta Cuando me digan me bajo de aquí Eh, bájate, ven, ven y lutea Voy a coger así los más buenecillos Bro, el tercero se resistía a morir, ¿eh? Los dos primeros han caído easy Pero el tercero Yo le he metido Yo le he metido un par de ají Yo no sé cómo no moría, tío La verdad Cinco minutos Pero no lo entiendo Si no, escucha aparca ahí atrás Porque se van pa'lante Yo qué sé, bro Yo creo que ni eso Yo creo que están los tres fritos Cogiendo las cosas de las cajas Y se han descuidado Bueno, no, porque vino en la parte de atrás Aparca ¿Cordenada? Delante, 80 ¿Viene pa'cá? Sí Déjalo que se acerquen full, bro ¿Dónde te? Ah, no, son tías, son No creo que ven Mar adentro Vale Ah, se piran, bro Voy a matar Uno muerto Otro muerto Como han caído, bro ¿Has visto en full HD? Han caído Sí, sí Es que Haz la casualidad Que a punto La han matado A punto Y la han matado ¿Qué ha salido? Bolt La arma nueva Domi Y ha hecho Hay gente en la Petro ¿Vos no hay? Sí, bro Vamos A vaciar Bro Y a por los de la Petro Go Vete tú en el mini De adelante Y me voy a ir de atrás ¿Tienes low? Sí Tiene ametralladora casera Madre mía Vaya Petro O sea, vaya cargo Voy a plataforma El tir Y es que el tío Tiene M2 Esa, ¿sabes? Métele No, no voy a entrar En una segunda planta Vale Subo yo por el medio Sí ¿Te voy diciendo? Sí Vale, aguanta Aguanta Voy grúa ¿Vale? Me queda nada Para subir para arriba Del todo, eh Pues ten cuidado Que te puedo Adeletear Voy para grúa Ya, tío Es casi Barca Barca, eh ¿Cordenada? ¿Eso eres tú? Estoy subiendo No ¿Qué hace? No sé dónde está, bro Vale Me ha aparecido Justo debajo tuya Justo debajo tuya Cúbre la escalera La otra escalera Cúbrela ¿Los de la barca ¿Se la ha cargado o qué? Sí ¿Creo o no? Pues yo creo que sí, bro Sí, está ahí los cuerpos Y eran naques ¿Y la caja no está activa? Está en verde ¿Tiene algo? Sí, puerta de armores Explosivo Poco más Yo lo voy a buscar, tío, eh Voy contigo Vamos juntos Hace a mí el bot ¿Abajo has bajado? ¿Abajo has bajado? ¿Abajo has bajado? Está arriba, tío, hermano No sé por qué Pero me ha aparecido Escuchar algo arriba Hay un... ¡Poxtocho aquí! Ten cuidado con el heli ¿Me matará? ¡Hala! Uno muerto aquí, eh Guille A lo mejor es ese, bro Bro, bro, mucho, mucho Mucho Voy para ti ¿Abajo del todo? Sí Yo creo que este no es, eh Se habrán partido las piernas, arca, eh Pues a ver Yo es que estoy reseando Todos los sitios más perros ¿No? 2MDLR, Bolt Este tiene... No, porque este... ¿Sabes qué pasa? Que este no tiene luz de la... Me va a matar, pero me da igual Si sabes dónde está Este no tiene tarjeta Vale, una barca, bro Por de nada De W Sí, lo veo Le meto portazos Vale El otro llevaba el arma nueva Y... Las tarjetas tiene que llevar, bro Otra línea de armas, tío Es que venía aquí Es amazing, bro Vienes de... Vienes a cualquier Petro Cual... Cualquier cosa, tío Y te llevo una línea o dos de armas, tío ¿Qué arma tenía el del agua? Una M-32 Una M-39 Ah, no, bro ¿Lootaste el del agua, el del saquito? Sí También Vámonos, el Eli está abajo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!